El plan lo dice así, hay planes nacionales que también dicen lo mismo, la designación universal por hijos, sin más de hijos. Entonces lo que nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos es que eso se cumpla, porque los chicos en las escuelas son la garantía de un futuro. ¿Y a cambio de qué se entrega? Somos parentes, defendemos la escolaridad siempre, lo defendimos el año pasado cuando nos cerraron las escuelas, lo defendemos ahora haciendo cumplir las contraprestaciones. Mirá, es un gobierno, el gobierno nacional, que claramente no ha puesto la educación como prioridad, por eso el año pasado cerraron las escuelas. Creo que el gesto más contundente que ese es difícil, ¿no? Cerraron las escuelas. Nosotros en la capital mostramos que no generaban mayor contagio y las mantuvimos abiertas. Y mientras ellos cerraron las escuelas, nosotros peleamos la situación y las mantuvimos abiertas. Entonces, ahí tenés la diferencia. Una vez que ves esa diferencia, esto que plantean ahora es un poco más de lo mismo. Lo que nosotros estamos buscando es que los chicos estén en las clases y que eso se controle cada vez mejor. Pareciera que a ellos no les importa eso. ¿Qué fue lo que cambió? Para entender bien la medida que tomamos. Para recibir el plan ciudadanía porteña, vos tenías un adicional por hijo escolarizado. ¿No es cierto? Ahora, la manera hasta ahora de controlar si el hijo iba a la escuela o no, era un certificado anual que decía que el chico estaba anotado en tal o cual escuela. Solamente una vez por año y solo decía que era un alumno regular. Punto. Después, si el chico iba a las clases, no iba, el Estado no se podía enterar porque ya tenía el certificado. La verdad que eso no te garantiza en lo más mínimo que el chico vaya a la escuela. Porque acá lo que buscás es que vaya, no que se haya anotado. Entonces, ahora que tenemos un sistema nuevo, que podemos ir siguiendo día a día el presentismo o ausentismo de cada uno de los chicos y tenemos la información, vemos datos que son preocupantes. Por ejemplo... El 30% de los chicos, que el 30% de los chicos venía faltando en lo que iba el año por lo menos una vez por semana. Una vez cada cinco días faltaban. Entonces, lo que queremos promover es el chico en el aula. Por eso, dijimos, no, cambiemos el sistema para definir qué es un alumno regular para recibir el plan. Y a partir de ahora es sobre el presentismo real. Los chicos tienen que tener por lo menos 85% de días presentes. O sea, yendo a las clases. Y eso se va verificando cada dos meses. Con lo cual, no esperamos a fin de año a ver si el chico fue o no y ahí vemos. No, no. Cada dos meses. Si el chico faltó más del 15%, o sea, si no cumplió el 85%, los vamos a contactar a la familia. Si es necesario buscarlos a la clase. Acá lo que queremos es que el chico vuelva al aula. Y hoy lo podemos controlar porque tenemos un sistema. O sea, todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a datos, como hemos hecho siempre. Y eso empieza a regir. Decisiones en base a la evidencia. Está bien. Y eso rige recién ahora. Antes no teníamos ningún tipo de contralor. No. Antes lo que teníamos, lo único que teníamos antes era el certificado de alumno regular que se daba una vez por año. Vos presentabas el certificado y con eso garantías. O sea, no había información suficiente. Y era una información muy genérica. O sea, que vos seas alumno regular y presentas el certificado una vez por año, no te da ninguna garantía que el chico está yendo a la escuela. De hecho, entonces, los chicos en las escuelas, repito, no es que queremos sacarle el plan a nadie. Lo que queremos es promover, a partir de la política social, que el chico vaya al aula. Pero además está en el espíritu del plan. El plan lo dice así. Hay planes nacionales que también dicen lo mismo. La designación universal por hijos. Sin ir más lejos. Y entonces lo que nosotros buscamos es que eso se cumpla. Porque los chicos en las escuelas son la garantía de un futuro mejor para todos. Y a cambio de qué se entrega el plan. Somos coherentes. Defendemos la escuela. Defendemos la escolaridad siempre. Lo defendimos el año pasado cuando nos cerraron las escuelas. Lo defendemos ahora haciendo cumplir las contraprestaciones. Y obviamente, si alguien, a pesar de que lo fuiste a buscar a la escuela, que primero le sacaste el adicional por hijo, le das seis meses para que vuelva. Y si ahí no vuelve, ahí se le corta el plan. Pero ya tuviste un montón de instancias previas donde desde el gobierno los vamos a buscar uno por uno. Contactamos a las familias para hacer que vuelvan. Lo que queremos es que estos chicos estén en las aulas. Gracias. 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 Gracias.